¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque la fiscal general del estado de New York, una vieja contrincante, ha demandado a Trump y a sus tres hijos mayores, Donald Trump Jr., Eric e Ivanka, por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la organización Trump. Según aclaró vía Twitter la fiscal general de New York, que investiga estas prácticas desde hace tres años. En una conferencia de prensa, la fiscal compartió su convicción de que Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema. Al mismo tiempo, la investigadora afirma que los acusados disminuían ante el fisco el valor de su riqueza para pagar menos impuestos. La fiscal quiere imponer a la familia una multa de unos 250 millones de dólares. La demanda tiene 222 páginas. Fue presentada en un juzgado de Manhattan y describe al menos 200 infracciones por fraude y hace responsables al padre, a los hijos y a la compañía familiar de manipular las declaraciones fiscales de Trump entre 2011 y 2021. También de mentiras prestamistas y aseguradoras a base de sobrevalorar en miles de millones de dólares sus activos como parte de una estafa que ella describe como estafa a gran escala. Entre esas 23 propiedades se cuentan algunas tan emblemáticas como el club de Mar-a-Lago en Florida, la finca Seven Spring en el condado de Westchester en New York y el hotel de Washington que alquiló el gobierno federal hasta que lo vendió en mayo de este año a un grupo inversor. Aquí hay una circunstancia, es que se da la circunstancia de que durante cuatro años de la segunda parte de esta década investigada, el principal acusado era nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Poco después de que se conoció la noticia de la fiscal general de New York contra el expresidente Trump y sus hijos, Donald Trump Jr. compartió un video en Twitter que muestra cuánto tiempo ha estado la fiscal detrás de Trump. Él lo titula como la cacería de brujas continúa. Así lo dijo a través de la conocida red social. Esta es su compilación a modo de evidencia. Por supuesto que Trump estuvo respondiendo enérgicamente. Dijo que esta persecución lleva muchísimo tiempo. Está diciendo a través de su propia plataforma que hay mucha hazaña por parte de la fiscal neoyorquina. Está hablando de que ella es una perdedora en el terreno político. Está destacando el hecho de que ella quiso ser gobernadora a través del apoyo del partido demócrata, que no lo consiguió, que es muy impopular. Y que en verdad él nunca esperó que ella arremetiera de este modo en su contra. También advirtió que hay otras muchas personas con mayor calidad e integridad que tienen un respaldo y una popularidad que jamás ella ha alcanzado. Comienza un nuevo frente de combate contra Trump y ahora también su familia. Comienza un nuevo frente de combate y de desgaste con el deseo de invalidar la condición y la categoría del expresidente de cara a las elecciones venideras. Entonces comienza un nuevo frente de combate que podría servir en alguna medida para entretener a ciertas gentes en estos procesos de la Corte en lo que hay toda una laguna en cuanto al espacio y al tiempo sobre lo que está ocurriendo con las decisiones del Departamento de Justicia respecto a las acciones del FBI como parte del allanamiento de Maralago. La sumatoria de los escándalos potencia la persecución contra el expresidente, pero también la división de cada uno de los escándalos ocupando su respectivo espacio es muy útil a la hora de ganar tiempo y de mantener toda una nebulosa en función de las nuevas estrategias. Por el momento, el acoso a Trump lo único que ha hecho es beneficiarlo. El hecho de ahora querer arrebatarle, por sí o por no, habrá que demostrarlo, 250 millones de dólares y con esa misma hazaña agredir a su familia, lo que ha causado es mucho más descontento entre sus seguidores. Si esta mujer era impopular, no quiero saber en este momento qué nivel de impopularidad estará alcanzando. ¿Quieren que les diga algo? Esto, esto apenas comienza. Mientras tanto, el debate contra China sigue latente en los Estados Unidos. Ahora, legisladores y deportistas se juntan para debatir el tema y lo hacen a camisa quitada. Ahora, reconocen que en los Estados Unidos la infiltración china es cada vez más fuerte. Louis Hummer, republicano por Texas, dijo que era increíble cuántas facilidades de financiación se le han dado a China en los Estados Unidos. Y dijo además, como parte de un foro en el Capitolio, cuál era el problema esencial de China hoy. Evidencia. El problema del comunismo es el ateísmo. El gobierno debe ser el dios. Y por eso la gente no es libre de seguir y buscar la verdad. El jugador de la NBA, Enes Kanter, lo ve de un modo específico y lo describe sin pelos en la lengua ante el auditorio. Él también participó en este evento. Él dice que ha sido advertido porque el dinero de China está en las marcas patrocinadoras de los eventos deportivos. Por lo tanto, toda gran estrella del deporte podría estar comprada por China. Es desolador como lo cuenta. Así lo explica. Evidencia. Uno de mis compañeros de equipo se me acercó en un vestidor y me dijo, ¿sabes que este es tu último año en la NBA, verdad? ¿Sabes que si hablas del gobierno chino, si denuncias a Nike, si denuncias a algunos de los jugadores que se inclinan ante estas dictaduras, tu carrera terminó. Freedom dijo a NTD que China está debilitando las libertades en Estados Unidos al infiltrarse en Wall Street, la NBA, Hollywood e incluso en las instituciones gubernamentales. Así las cosas por el mundo. Mientras tanto, amanecerá y veremos.